Con más de 100 torneos ganados y cerca de 26 años jugando al pádel, a Juan Martín Díaz aún le quedan fuerzas para estar en el puesto número uno del ranking mundial, en el que lleva instalado desde el año 2002. Y es que a este argentino de nacimiento y español de corazón, aún le quedan fuerzas y ganas para enseñar sus mejores remates. Para eso ha estado en Mora, un pueblo en el que el pádel comienza a ser uno de los deportes favoritos. Bueno, la verdad que es bárbaro el club, la gente, muchísima gente creando el partido, en un pueblo tan pequeño, la verdad que es muy gratificante ver como el pádel ha crecido no tanto en las grandes ciudades sino también en pueblos pequeños. Pero Juan Martín no ha estado solo, junto a él otros dos maestros de este deporte, Federico Quiles y Leo Padovani. Jugando juntos han hecho sudar a los atrevidos que se han enfrentado a ellos, aunque los rivales pasaron con nota. Ahí van los consejos del número uno y el número veinte del mundo. Sí, bueno, algo tenés que tener adentro, ¿no? Porque creo que un poquito de don hay que tener. Y después ser una persona que te guste lo que haces, ser un poco ordenado, tener ganas de entrenar. Y nada, tirar para adelante y no bajonearse los malos momentos. Primero que busquen divertirse, que disfruten el momento, porque son cuatro personas siempre que juegan, es un buen momento para unirse, para disfrutar de una buena amistad. Y de a poco afinicionándose, tomando clases y bueno, a medida se dirá. Este ha sido el primer clínic de pádel celebrado en Mora, aunque se espera que no sea el último. La afluencia de seguidores y el entusiasmo de los profesores indica que este es solo el comienzo del idilio de este pueblo, con el pádel.